gente como están bienvenidos a mi canal yo soy John Balkei vamos a ver el capítulo número 15 de Welcome to Demons Kun y Rumma Kun en la temporada 1 este lo que me acuerdo es que en el último capítulo si tuvimos un pequeño un pequeño descubrimiento de que este Kiryo o algo por el estilo no me acuerdo su nombre puede hacer que no sea bueno y que quieren destruir la escuela así que vamos directamente a la reacción el abuelo probablemente no venga vamos a ver si se lo gana vamos a ver si se lo gana iruma ese es el regalo eso sí está muy bueno ascender dos rangos muy buenas recompensas eso eso sí para eso sí vale o sea estas recompensas son extremadamente buenas o sea yo jamás he visto recompensas así ni siquiera en el mundo real no sé en nuestro mundo porque tiene que recordar que lo más importante aquí realmente es el rango porque sabemos que mientras más rango tengas este mejor realmente es tu posición en el inframundo esto no solamente aplica a la escuela si aplicara solamente a la escuela no importaría aplica a toda tu vida en el inframundo realmente es como tu clase social entonces estas recompensas estas recompensas estas recompensas son buenísimas y lo mejor de esto es realmente que tienen fuegos artificiales para toda la noche porque recuerden que clara puede replicarlo o sea pueden tener una cantidad ilimitada de esos fuegos artificiales solo necesitaban que uno le saliera bien nada más nada más es que no se lo van a esperar cuando cuando lo muestran no se lo van a esperar nadie tiene como un cuarto secreto será que es un cuarto donde hay artefactos peligrosos que siquiera, es lo que pasa غير she ha ido a la escuela y se le da todo incluso en la escuela de la escuela de la escuela de la escuela tiene que estar abandonada a mi trabajo y ya se le da todo hay que hacer un pas Loop y ya tenemos que hacer unaube de las funciones y ya tenemos que hacer Changing This is the one au que es la suerte que es eldistil No, 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 no. ¿Cómo carajo lo encontró? ¿Será por el collar que tiene? ¿Es por el collar, verdad? Es por el collar. El anillo y el collar, correcto. La misma mierda. ¡Viva-kun! ¡Viva-kun! ¿Lo va a tratar de atrapar o algo por el estilo? En el cementerio de artefactos. Oh, él trabajaba en... Este era su cuarto personal de este pendejo cuando él estaba antes aquí. O sea, del que lo llama. El otro profesor. Pobre pendejo. Es un muy buen escondite. Lo muestran ahí tirado en el piso. ¿Será que ese es su plan? O sea, yo creo que tal vez el que lo está ayudando con esto, ¿verdad? El que es uno de los 12 o 13 más fuertes. Realmente él tiene unos planes muy malos para el futuro. Él probablemente es malo. Pero yo creo que él está siguiendo este plan porque al destruir la escuela, tal vez destruye la estructura del posicionamiento de los demonios en este mundo, ¿verdad? Destruye todo ese nivel de cómo se llama, de la escuela, de pasar de nivel y todo eso. Tal vez él piensa que destruyendo la escuela todo eso se acaba. Pero yo creo que es mucho más complejo que esto. Yo creo que aún así él haga esto y aún así pueda lograrlo, que obviamente no lo va a lograr. Aún así lo logre, creo que esa estructura realmente no cambiaría. Pero yo creo que él lo ve por ese lado. No creo que sea un personaje malo, pero creo que lo ve por el lado de que si destruye la escuela, destruye toda esa estructura de rangos que hay en la escuela en este momento y eso afectaría al mundo de los demonios, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. No creo que sea un personaje malo, pero si yo espero que sea un hombre que también lo conocía, yo creo que sea un hombre que no ha llegado a los padres deiku. Si, no. Realmente hay una razón de acuerdo. Si, no. Nosotros me preocupemos que les cuesta que se puedan escuchar, No sé... ¿Qué? Vamos a ver. Yo creo que lo pueden lograr. Claro, Iruma tiene una forma... O sea, yo creo que él, obviamente, como ya había comentado, está tratando de hacerlo de la explosión para destruir la escuela, para que cambie esta jerarquía, ¿verdad? Mientras que Iruma piensa que realmente tú, aún siendo débil, le puedes mostrar a ellos que con tu esfuerzo puedes subir hasta arriba, ¿verdad? Y probablemente puedes llegar hasta el tope, hasta la cima, ¿verdad? No siendo un demonio tan fuerte. Y probablemente lo que Iruma quiere hacer, o lo que creo yo que tal vez quiere hacer, es probar que puede llegar hasta la meta, hasta lo más arriba, hasta la parte más alta de los demonios. Y desde arriba, cambiar la opinión de los demás y tal vez cambiar esta jerarquía. Pero son dos perspectivas diferentes y eso es lo que creo yo, por lo menos, hasta ahora. Sigamos. ¿Y esta? ¿Qué pasó ahí? ¿Algo le ha pasado a él antes? ¿Se ve lindo? Esto realmente se ve muy divertido. Jamás he visto algo así como una fiesta de clubes. Mira a Mari esperando los Juegos Artificiales. El abuelo es lo máximo. Su madre es una de las 13 más fuertes, ¿verdad que sí? Estoy caí seguro. Yo realmente, o sea, por lo que se ve de la familia de Clara, se ve una familia muy común, ¿verdad? Muy común, como una familia así como de clase media, incluso de clase baja, podrías decir, realmente. Solamente por apariencia, digamos, o sea, por cómo se ve por fuera, digamos. Uno viendo simplemente cómo se ve la familia y qué es esto y qué es lo otro, ¿verdad? Y no se ve como una casa tan lujosa ni un lugar tan grande como, por ejemplo, el de Iruma, que obviamente su abuelo es probablemente una de las personas más poderosas en el inframundo. Y sabemos que, como se llama Keasmodius, su familia probablemente también es muy importante y también tienen dinero. Pero la de Clara no se ve como con tanto prestigio, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo ver. Pero me parece muy extraño que no tengan tanto prestigio. Y la razón por esto no es realmente por la personalidad de ellos, pero es más por el poder que tienen de su familia. Es un poder tan... Y uno de ustedes lo mencionó, no me acuerdo quién fue. Que mencionó que el poder de la familia de Clara es completamente roto. Y realmente sí es completamente roto. Al menos que tenga muchas limitaciones que tal vez no sabemos todavía. Pero es un poder que, digamos que, qué sé yo, los demonios crean algo completamente, digamos, súper complicado, que les cuesta mucho tiempo hacerlo, algo por el estilo, ¿verdad? Pero algo que les cuesta mucho dinero, muchos recursos y mucho tiempo, ¿verdad? Y poder duplicar eso con el poder de Clara es totalmente roto. Totalmente roto. Totalmente roto. O sea, para mí, en lo personal, es uno de los poderes más rotos que hay en este anime. Tal vez no sea lo mejor en pelea, ¿verdad? Porque tienes que pasar tiempo para poder crearlo, qué sé yo, ¿no? Pero en una sociedad como esta, ¿no? Es genial. O sea, imagínate crear el iPhone 15, el iPhone 14, qué sé yo, ¿verdad? El iPhone 14 creo que es el último que salió. Y con el poder de Clara lo multiplicas y ya, y lo vendes. O sea, es algo que sería completamente roto en el mundo humano, pero también me imagino que sería completamente roto en el mundo de los demonios. Y es por eso que me parece muy extraño que no veo a la familia de Clara con tanto prestigio, como yo creo que se merecen. Pero bueno, soy solamente yo diciendo, ¿verdad? Sigamos con el anime. Estaba esperando ver los fuegos artificiales en este episodio, pero probablemente no los vamos a ver. No, no los vamos a poder ver. Estaba con la ilusión de poder verlo en este episodio, porque por lo general este anime tiene episodios bien rápidos que te muestran todo en el mismo episodio. ¿Quién fue su primer amor? Es una larga historia. Cambiar de interrogador enseguida. Está genial, está genial. Pero tendría sentido que los tres demonios probablemente los tres más grandes o los tres más fuertes tengan realmente muchos fanáticos, ¿verdad? O sea, yo creo que sí, que es algo normal. Este, yo pensaba que también este, este Sullivan cuando mencionaron que había sido como candidato para ser rey demonio, si me imaginé que era muy importante, pero también sabía que probablemente habían otras personas también ahí en lo más alto, que también era muy importante. Pero parece que son solamente tres. O sea, bueno, hay más, ¿verdad? Después de los tres más grandes, después están los tres más fuertes o algo por el estilo. Trece o dos, no me acuerdo el número. Este, pero parece que solamente hay otros dos demonios en el inframundo que realmente se comparan con el señor Sullivan. Y realmente de estos demonios que están al tope, ¿verdad? Este, no se ven realmente como tan malos que digamos, ¿no? Aunque los hemos visto en un ambiente muy amigable y también de la forma como los vimos en el episodio anterior fue como que son bien relajados y sí parece que quieren lo mejor para el inframundo. O sea, no los vi como con ganas de, yo quiero ser el rey, yo quiero ser el, ¿cómo se llama? El que mande aquí o el que haga las cosas. O sea, se ven realmente como que no tienen ningún problema con no, con ellos no ser el rey demonio siempre y cuando la persona ideal esté al mando, ¿verdad? Eso es lo que ellos realmente quieren. Y lo cual no se ve por lo general en un anime como este. Siempre vemos que hay cierto tipo de rivalidad para poder llegar al tope, para poder ser el mejor, para poder ser el más fuerte, para poder ser el que está al mando de todo. Y en este anime, pues no estamos viendo esto, por lo menos de estos tres seres que son los más fuertes en el inframundo, los tres más grandes, ¿verdad? Lo cual lo hace muy divertido porque jamás he visto esto de esta manera. Pero ya veremos si tal vez vemos otro personaje en el futuro que tal vez sí va a querer ser el rey demonio o poder controlar todo esto, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Muchas gracias por ver esta reflexión. Denle like, suscríbanse al canal, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!